Desde las 6 de la mañana de este viernes la Policía Nacional amaneció afuera de las instalaciones del movimiento Marielena Cuadra, en donde no les permitieron el ingreso a las trabajadoras. Integrantes de la Comisión Permanente de Derechos Humanos preguntaron a las autoridades el por qué la presencia en el local y dijeron que se trataba de una operación secreta. Nos hicimos presentes para poder saber cuál es la misión que tiene aquí la patrulla policial que está presente, sin embargo hablamos con el oficial e intentamos más bien obtener información de parte del oficial, uno de los oficiales a cargo, y nos dijeron que no nos podían dar información porque es una operación secreta de la Policía Nacional. Aproximadamente a las 10 y media de la mañana, Sandra Ramos, acompañada de una comitiva de mujeres trabajadoras del local, se hicieron presentes para poder ingresar a su centro de labores. Solo sé que desde hace dos días ellos me andan buscando, no sé por qué ni para qué, entonces vengo a dar la cara, pues aquí no hay miedo, si no la deben, no la temen. ¿Cuál es el problema? ¿Los colaboradores de la institución quisieron entrar? ¿Los colaboradores de la institución o no le permitieron entrar? ¿El personal nuestro aquí está? ¿No le permitieron el caso? Es que un grupo, estábamos en un taller y el otro grupo vino a entrar a su centro de trabajo, pues. ¿Esperaban después de este intento de ley, esperaban ustedes estas acciones? Por supuesto, el Marielena Cuadra estaba preparado para esta situación. Aquí no hay miedo, aquí no hay que temblar, aquí venimos basados en nuestros derechos constitucionales. No hay información de gobernación, ni la policía nos ha buscado anteriormente y no sé, pues, qué es lo que hacen aquí ellos. ¿Ahorita va a intentar ingresar? Si andan persiguiendo el delito, aquí estamos, pues, todas las que hemos delinquido. ¿Qué le manifestaron los agentes? No, simple y sencillamente que no había entrada y que estaban esperando a la administradora. Aquí estoy yo, pues. Aquí está la administradora de la organización. Aquí está la administradora de la organización. Andan buscando al administrador, aquí está. ¿Quién es el jefe? ¿Usted es el jefe? Entonces, quiero saber qué es lo que está pasando. Oficial, ¿a qué se ve del asedio? Aquí estamos las delincuentes, ¿o qué? ¿Hay una orden oficial para que ustedes estén el día de hoy aquí? ¿Se van a cerrar en la organización? ¿Eso es? Díganlo claro, pues. Nosotros este zarpazo lo estamos esperando de hace rato. Porque no tenemos pelo en las tapas para decirle a nadie lo que tenemos que decirle. Sea empresario, sea gobierno, sea quien sea que esté atentando contra los derechos de las mujeres. Siempre, y de los trabajadores, siempre hemos estado, ustedes lo saben bien, presentes aquí. Aquí están abusando del derecho de la libertad de organización, de nuestros derechos fundamentales al trabajo y del derecho a defender derechos. Nosotros somos defensoras de las mujeres más humildes, ustedes lo saben bien. Y de todas las mujeres que sufren víctimas, que sufren violencia intrafamiliar y cualquier violencia en este país, las hemos defendido. Y si es porque acuerpamos a las padres de presos políticos, con mucho orgullo las hemos acuerpado. Son mujeres. Porque son mujeres. Ahora, no se puede vivir esa sobra. Las defensoras de derechos humanos tenemos derecho a defender. Y así, como los defensores del otro lado hablan y dicen las barbaridades que quieren, porque ellos pueden decir las barbaridades que quieren y nosotros no podemos decirles las barbaridades que queremos cuando están agrediendo nuestros derechos. El Marielena Cuadra no es una organización terrorista, ni nada que se parezca, miren, a cinco mujeres. Mujeres que defendemos a otras mujeres. Es necesario mencionar que día atrás la vicepresidenta de Nicaragua, Rosario Murillo, descalificó el trabajo de las defensoras de derechos de las mujeres. Se atreven a hablar en nombre de las mujeres quienes quieren acabar con la vida de las niñas o niños antes de nacer y usaban las comisarías de la mujer para promover esas malas prácticas. Porque en un pueblo como el nuestro, con una cultura cristiana como la nuestra, es una mala práctica. Después de una media hora de la presencia de Sandra Ramos, la policía recibió la orden de retirarse del lugar. ¡Empleo sí, pero con dignidad! ¡Empleo sí, pero con dignidad! ¡Empleo sí, pero con dignidad! ¡Viva las mujeres de Nicaragua! ¡Viva! ¡Viva Nicaragua libre! ¡Viva! Para Noticias 12, Castalia Zapata.